¡Oh! ¡No puedo con esto! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Una pala mecánica? ¿Con esto me puedo rascar? Tengo una idea. A ver... ¡Oye! ¡Pero qué bien! ¡Lo haces muy bien! ¡Oh, no! ¡Ahora morirás! ¡Oh! ¡Soy un apestoso! ¡Huele muy bien! ¡Oye! ¿Sabes que huele horrible? ¿Te diste cuenta? ¡Te voy a repeler con esto! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Estoy vivo! ¡Pequeña lagartija! ¡Oh! ¡Oye! ¿Puedes ayudarme a abrir esto? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Necesito abrir esto! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Adiós, amiguito! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Estamos jugando fútbol! ¡Oh! ¡Me encantan estas pelotas! ¡Oh! ¡Esta es más grande! ¡Eh! ¡Vamos a ver qué sucede! ¡Oh, no! ¡Oye! ¡Qué relajado! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Oh! ¡Regresé, perra! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Un poco más! ¡Otro poco más! ¡Vamos! ¡Comentos y Coca-Cola! ¡Mueran todos! ¡Vamos! ¡Pas! ¡Exploten, perras! ¡Sí! ¡Tengo mucho miedo! ¡Oye, no! ¡No! ¡Qué sustento! ¡No! ¡A ver! ¡Quitamos un poco de esto! ¡Estaba muy asustado! ¡Uf! ¡Esta mierda me tiene enfermo! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh, no! ¡Ya! ¡Oh, maldición! ¡Esto me va a matar! ¡A ver, a ver! ¡Qué te crees! ¡Toma, maldito! ¡Toma! ¡Toma! ¡Muere! ¡Oh, oh! ¡Me caigo! ¡No! ¡Hola! ¡Cállate, idiota! ¡Toma, toma! ¡Muere, maldito! ¡Oh! ¿A dónde vamos? ¡No! ¡No me metan aquí! ¡Por favor! ¡Suéltame! ¡No! ¡Que me sueltes! ¡No lo hagas! ¡No! ¡No quiero morir! ¡Por favor! ¡Oye! ¡No! ¡No! ¡Te lo dije, perra! ¡Que me dejaras en paz! ¡Ahora volví! ¡No! 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 Gracias por ver el video.